hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ocultar tus suscriptores de youtube desde tu celular para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te lo explicaré paso a paso lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia en este caso yo tengo google chrome cuando estemos allí vamos a entrar a nuestro vamos a colocar arriba www.com luego allí lo veamos en nuestro canal de youtube es decir iniciamos sesión normalmente entonces vamos a darle a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba procedemos a seleccionar la opción que dice versión para ordenador entonces debemos tener un poquito de paciencia ya que acá el link cuando cambiamos la versión de escritorio el celular empieza a consumir un poquito más de datos o internet entonces esperamos unos segundos y cuando se encuentre cargando o que haya cargado completamente vamos a maximizar o vamos a agregar el zoom a la parte superior derecha y le vamos a dar nuestro logo de youtube cuando le hayamos dado al logo nos vamos a dirigir a la opción que dice youtube estudio entonces debemos esperar que cargue a veces demora un poquito porque recuerden que va a un poquito más de internet de lo normal que cuando lo utilizamos en la versión móvil pero para poder hacer esto desde el celular tenemos que hacerlo como dije al principio entonces acá como estamos viendo vemos la interfaz de nuestro canal de youtube y nos vamos a dirigir a la parte inferior izquierda yo le voy a dar un zoom y vamos a seleccionar la primera opción que aparece como una rosquita algo así una rosca que es la configuración y le vamos a dar donde dice canal del lado izquierdo voy a darle un poquito de zoom para que puedan observarlo correctamente entonces le vamos a dar donde dice configuración avanzada entonces alejamos un poquito el zoom vamos para abajo y acá donde dice recuento de suscriptores vamos a deshabilitar esta opción así la que dice mostrar el número de personas suscritas a mi canal la vamos a deshabilitar y procedemos a darle en guardar cuando le hayamos dado en guardar pues ya estaríamos ocultando los suscriptores